Final feliz para todos, Jim Ryan abandona a Playstation. Nah, esto lo estoy diciendo un poco de forma exagerada, creo que en general la gente está como celebrándolo demasiado. Como si esto supusiese algo bueno necesariamente para Playstation, creo que la figura de Jim Ryan es definitivamente una figura algo polémica. Jim Ryan como CEO de Playstation ha tomado una serie de decisiones que desde luego no han abogado por nosotros, por los consumidores y por los fans. Sí que lo ha hecho más por la empresa. Lo que sí que tengo que decir en este vídeo, aparte de dar mi extensa opinión y comentaros qué es lo que ha sucedido, por qué Jim Ryan sale de la empresa como CEO de Playstation, es sobre todo intentar dar la otra cara de la moneda. Y es que creo que se está denostando mucho el trabajo de una persona que puede haber tenido decisiones más o menos acertadas, pero tampoco creo que sea justo, ¿vale? Que lleva 30 años en Playstation, aquí el colega. Bueno, pues ahora ya le decimos adiós y pasaremos a una nueva directiva, a un nuevo CEO, mejor dicho, en Playstation. Cosa que podría ser motivo de alegría, pero a lo mejor no, veremos qué rumbo sigue. Hablemos de esto largo y tendido porque menudo bombazo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, ya os habéis enterado, imagino, ayer la verdad es que fue una notición bastante tocho. Yo no me enteré, porque ayer me pasé todo el día pintando a lo tonto, y no me enteré. Ya cuando llegó mi hermano del curro me dijo, hostia, ¿te has enterado de que Jim Ryan se va de Playstation? Y dije, ¿cómo? ¿Qué? No voy a decir que me alegre, pero me alegro, ¿vale? Yo, Jim Ryan es una persona con la que yo personalmente no consigo pillarle el punto, no consigo que me caiga bien. Y de hecho, bien lo sabéis los que llevéis tiempo en el canal, que en un primer momento yo no apoyaba demasiado esa criba pública que había hacia la persona de Jim Ryan, porque, bueno, consideraba que también había que darle tiempo y la oportunidad de ver qué decisiones tomaba y demás, pero es verdad que desde el primer momento, y al menos bajo mi criterio y mi punto de vista, sobre todo por una cosa en concreto, creo que no ha tomado las mejores decisiones. Pero bueno, yo no soy CEO, ni un directivo de Playstation, y por lo tanto creo que mi opinión vale verga, ¿no? Pero sí, bueno, el caso es que Jim Ryan, a los 63 años, después de 29 años en Playstation, porque sí, ha tenido cargos muy importantes, lleva toda la vida de Playstation como tal, estando ahí en cargos importantes, y ya vaya unos cuantos años como CEO de la compañía, pues abandona, ¿vale? Según se dice, ¿por qué se jubila? Hay por ahí malas lenguas que dicen que no es que se jubila, es que le han echado pero no, pero no sé cuántos, mirad, él dice que se jubila, yo me lo creo. Hasta donde sabemos, Jim Ryan, habita en Reino Unido, ¿vale? Vive en Reino Unido, y la directiva de Playstation, así como su sede central, está en América, eso ha dificultado, y esto lo ha manifestado en varias ocasiones, la dificultad de compaginar por la distancia y los horarios y los viajes y lo que es la familia y su vida personal, pues siempre le ha costado mucho, y se está comentando, pues bastante, que a lo mejor se debe a otros motivos. Yo voy a creerle, ¿vale? Porque me apetece, y voy a creer que efectivamente quiere dimitir, o sea, dimitir, jubilarse, que ya quisiera mucha gente poder jubilarse a los 63 años, como está haciendo Jim Ryan, y encima con lo que le va a quedar de pensión al colega, que no será poco. Entonces, bueno, yo por mi parte, pues para mí me lo tomo como una buena noticia, siempre y cuando pensemos que la directiva a futuro puede tomar un rumbo adecuado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque efectivamente creo que Jim Ryan ha sido una persona que no ha conseguido ganarse el cariño del público. Hemos tenido otros CEOs, y esto yo quiero aclarar aquí una cosa que me parece importante, que sí que considero que han conseguido empatizar, un carácter más afable, y de alguna forma, pues, no sé, empatizar con la gente. Y ahí tenemos a Iwata, que ha sido una de las personas más queridas de la industria del videojuego, como CEO de Nintendo durante bastantes años, y que, joder, creo que pocas cosas negativas se han podido llegar a decir de Iwata, si es que ninguna directamente, ¿no? Porque es que ese hombre era un puto ángel directamente. Y tenemos ahí a Phil Spencer, que con sus más y sus menos, creo que la gente en general sí que le tiene cariño, le tiene aprecio. Jim Ryan era directamente otro tipo de persona. Y creo que esto no es necesariamente malo, que al final un CEO de una compañía no tiene que ser tu colega ni caerte bien, tiene que llevar bien la empresa y dirigir bien la empresa. Yo voy a partir aquí una lanza, luego voy con todo lo malo, ¿vale? Pero voy a empezar con algo positivo, y voy a partir una lanza a favor de Jim Ryan. Como digo, creo que se le está denostando mucho, que yo soy el primero que se alegra, pero no, pero sí, de su salida de PlayStation, por motivos que expresaré más adelante, pero creo que efectivamente se está siendo un poco injusto. Jim Ryan ha llegado en un momento también complicado a PlayStation y a la directiva, y aunque no estemos de acuerdo con ciertas decisiones, hay una cosa que sí que es real, y es que la marca PlayStation está muy fuerte. PlayStation 5 está vendiendo muy bien los resultados financieros que está obteniendo actualmente la marca PlayStation, lo que es Sony Interactive, ¿vale? Es lo que más dinero le está otorgando actualmente a Sony como compañía. Que no olvidar que Sony es un conglomerado inmenso, que tiene todo tipo de aparatos tecnológicos, productoras de cine, productoras de música. Es decir, PlayStation ahora mismo es la subsidiaria de PlayStation que más rentable le sale a Sony. En ese sentido, creo que Jim Ryan, habiendo aparecido en un momento donde se ha tenido que comer unas casas de componentes, se ha tenido que comer una pandemia, se ha tenido que comer una serie de situaciones, los resultados han sido tremendamente positivos para la compañía en ese aspecto. Es decir, Jim Ryan al final está ahí para que la compañía funcione y para obtener resultados buenos. Esto a nivel directiva, a nivel accionistas y a nivel empresa, hay que reconocer que el tío ha hecho su trabajo, ¿vale? Nos gusten más sus declaraciones, nos gusten menos y sus decisiones hayan ido bastante en nuestra contra como consumidores. El resultado es positivo y yo creo que eso también hay que valorárselo. Y no olvidar esto, que un CEO no está para ser tu colega, está para llevar una empresa. Y esto se nos olvida muchas veces, de hecho lo de la semana pasada con el tema de Microsoft, Phil Spencer y demás. Además, joder, es que hay que recordarnos muchas veces que aquellos que están ahí al cargo de una empresa y a la cabeza de la misma, sí, pueden ser afables y sí, pueden ser simpáticos y agradables y decir ¡Ay, qué majo! Pero no deja de ser un tío de negocios, ¿vale? O una tía de negocios y eso me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Jim Ryan nunca pretendió ser lo que no era. Y oye, pues eso también se lo agradezco que no haya ido con falsedades intentando ser el colegui del público, ¿no? Hola, miguis. No, pues no, ha sido un puto CEO, ha sido un empresario, un tiburón y ese ha sido su trabajo, lo habrá hecho mejor o peor, ¿vale? Pero el caso es que al menos quiero partir esa lanza a su favor. Ahora bien, dicho esto y dejando a Jim Ryan en una posición yo creo que un poquito más correcta que simplemente decir ¡Por fin se va! ¡Vaya puta mierda de tío! ¡Menudo gilipollas! Y lo que sea, es verdad que creo que ese tipo de comentarios vienen a un caso que es real, ¿no? Y es que, a ver, bajo mi punto de vista, yo empecé viendo a Jim Ryan con los ojos de vamos a decirlo así, darle la oportunidad de a ver qué tal. Y al principio yo decía, joder, que la gente se pasa un montón por dos decisiones que había tomado. Luego ya a la larga se me pasó eso de darle el beneficio de la duda y empezó poquito a poquito a caerme cada vez un poquito peor. Yo soy de la opinión, ¿vale? De que la salida de Jim Ryan puede ser algo positivo para la empresa. Yo soy de esa opinión. Que no quiero decir que haya hecho nefastamente su trabajo, ni mucho menos. Ni creo que tampoco sea nadie para decir eso. Pero es verdad que a día de hoy pienso esto. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas declaraciones y decisiones que se han tomado. Y sobre todo la que más enquistada tengo. Que es no tanto la centralización de Playstation como tal, como compañía y convertirla en casi una compañía occidental y abandonar todo, su origen nipón y abandonar todos los estudios japoneses y todos los desarrollos japoneses de First o Second Party y tener simplemente este estilo que no es que no me guste, pero me encanta de hecho. Pero solo eso no me llama tanto. O sea, no es lo que quisiera para Playstation. Donde sí, tenemos juegazos como God of War, como Horizon, como Uncharted, como The Last of Us, etc. Pero todos llevan una misma dirección narrativa o incluso jugable o en un tono similar, ¿no? Grandes juegos centrados en la narrativa. Que a mí me encantan, pero también me encantaba de Playstation precisamente cuando te daba esa pequeña variedad pues precisamente con estudios como Japan Studios con juegos como Gravity Rush. Que por eso está Kat en la miniatura. Porque a Jim Ryan siempre le tendré guardado esto de haberme fundido directamente Japan Studios responsables de Gravity Rush 3 y eliminar la posibilidad de que juegos así existan por parte de Playstation Studios como tal. Entonces, esto es algo que sí que le tengo guardado. Pero no solo esto. Es la subida de los precios de los juegos a 80 pavos. A ver, como empresa, de puta madre. Como consumidor, menuda mierda. El hecho de, pues, el Playstation Plus Extra. La subida de precios. El pagar por las actualizaciones de los juegos de la pasada generación de Playstation 4 a Playstation 5 en lugar de ser actualizaciones gratuitas. Yo que sé. Frases como We believe in generations. Cuando efectivamente, pues, hemos estado... O sea, creemos en las generaciones como diciendo, no, Playstation 5 va a ser una consola nueva y pasamos ya a la siguiente generación. Adiós, Playstation 4. Y todavía seguimos aquí con juegos de Playstation 4 casi tres años después. Bueno, muchas de estas cosas, ¿vale? Muchas de estas cosas que a mí personalmente, pues, creo que han sido desacertadas y que efectivamente, pues, han demostrado de Jim Ryan ser lo que es. Un pavo que va por tu billetera sin siquiera querer disimularlo. Cosa que, oye, por lo menos el tío es honesto y sincero, ¿no? Es así. Pero sí, son muchas malas decisiones de cara a nosotros, a los consumidores. Eso es una realidad innegable. Y, sobre todo, lo que más me ha jodido de Jim Ryan es eso. Es la centralización y la unidireccionalidad de los desarrollos de Playstation hacia un solo rumbo. Y, al final, eliminar elemento distintivo cualquiera que pudiese haber, como puede ser un desarrollo un poquito más particular, como Gravity Rush, ¿no? Y este tipo de juegos que, pues, por parte de Playstation a día de hoy ya no los vemos, ¿no? Bueno, son muchas cosas de este rollo, de esta índole. Pues, durante todo el juicio de la FTC por la compra de Activision Blizzard y demás, pues, declaraciones que también considero estuvieron desacertadas a más no poder. Bueno, que Jim Ryan no era papá Noel, ¿vale? No era el amigo de los niños, ni mucho menos, pero es que tampoco pretendía serlo. Las cosas como son. Y ahora, pues, por lo visto, vamos a tener un Playstation. Vamos a tener un nuevo presidente en Playstation, ¿vale? Un nuevo CEO, que es japonés. Pero es temporal, ¿vale? Va a ser CEO en funciones, va a estar ahí temporalmente. Entonces, bueno, va a ser un poco como el Kimishima de Nintendo. ¿Os acordáis cuando, bueno, tristemente falleció Iwata y tuvimos ese periodo de transición donde Kimishima directamente, pues, adoptó ese puesto de CEO temporalmente hasta que llegó Suntaru Furukawa? Bueno, pues, eso mismo es lo que va a hacer, que no me acuerdo el nombre, perdonadme, mira que me lo he mirado antes para acordarme, Hitoki o algo así. Bueno, una persona que también lleva bastante tiempo en Playstation en altos cargos y que se va a encargar y que es japonés, no sé, es temporal. Entonces, por esto yo no me quiero hacer ilusiones. Yo no creo que a estas alturas y en mitad de generación, Sony quiera cambiar a su CEO en Playstation y poner a alguien que quiera cambiar de rumbo completamente la empresa y, sobre todo, revertir todos los cambios y la direccionalidad que ha tomado Playstation durante estos últimos años, más teniendo en cuenta que, nos guste o no, funciona, ¿vale? Así que tengo la esperanza, al menos, de que con un CEO japonés al mando, pues, quizá esa parte que para mí ha perdido Playstation y que ha hecho de menos, mucho, de hecho, pues, pueda ser recuperada gracias a esta directiva nueva, a este CEO nuevo, a este CEO no directiva, que, bueno, pues, a lo mejor, pues, por tirar de sus raíces y recordar lo que Playstation pudo ser hace no tanto tiempo, pues, igual, traer de vuelta un poquito de esto, un poquito de ese sabor japonés, un poquito de esos juegos un poquito más diferentes, originales, creativos y que no son, pues, esas multimillonarias producciones que están de puta madre las cosas como son, pero también necesito ese elemento distintivo de vez en cuando que le da un poco de sal a todo esto, ¿no? Ojalá, bueno, con el paso del tiempo veamos que la directiva y el CEO, pues, que quieran acabar poniendo como ya puesto fijo y que dure los años que tenga que durar en el puesto, pues, tome un poquito ese rumbo de nuevo y recupere un poquito esa parte. Pero, bueno, en fin, que son cosas, son cosas que están ahí. Yo, como digo, este vídeo lo hago más que nada, pues, aparte de para informar y expresar mi opinión, porque creo que también se está haciendo muy injusto con Jim Ryan, que sí, que tampoco es una persona de mi súper agrado, ni mucho menos, ¿vale? Pero, pero, directamente denostarlo así tampoco me parece justo, no me parece bien. Así que, bueno, también tiene sus cosas. Que lleva 30 años en la empresa, ¿vale? Que es que hay gente que no lo sabe, pero Jim Ryan lleva ahí desde que PlayStation es PlayStation, desde la primera PlayStation, desde 1994. Es que lleva ahí desde entonces. O sea, es que son 30 años en cargos importantes de PlayStation y su trabajo, sobre todo antes de ser CEO, lo ha hecho siempre bien. Entonces, joder, tío, ¿sabes? Yo que sé. Tampoco me parece guay el tirar a la mierda toda su carrera porque te caiga mal o porque haya tomado unas decisiones que efectivamente van un poquito en nuestra contra y a favor que es su trabajo. No lo olvidemos de la empresa. Gente, con esto me despido. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Veremos qué es lo que pasa con PlayStation. A mí lo que más me gustaría es que este cambio de CEO, nuevo personal y sangre, en este caso, japonesa, nos pusiese de nuevo ese rumbo que echamos algunos de menos en PlayStation. Así que, bueno, veremos qué pasa. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.